¡Ah! ¡Baltotermal! ¡Saga pa'o escena! ¡Baltotermal! ¡Los firmates en la vista seco! ¡Demidamos seco! ¡Baltotermal! ¡Saga pa'o escena! ¡Baltotermal! ¡Saga pa'o escena! ¡Baltotermal! ¡Saga pa'o escena! ¡Saga pa'o escena! ¡Buenos! ¿Qué es el chino? ¿Más no? Es el chino ¿Qué es el chino? No, no, es el chino ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me abrimos tusas. Y no hayas como habría. Me refiero a unir. No hayas que iría. Pero nos camisos a unirnos. Pero a unirnos a unirnos. Un de acuerdo, es que nos quedamos. Tienes un descanso de la calle. Realmente, tu también puedes ir en el barco. Olíva cocina. Lootí va a decir que estás besando. ¿Qué es eso? CONVENIENT. Pascisnamos. Os vestes. Ya. ¡Vamos! 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 Jā, no filmēm vārskatītājs Davai Huuuuh Bija abi? Jā Tā izskatās no malīgas Šitā vieta Oh Aizgan bai līdž ¡Hoohoo! ¡Hooops! ¡Meina fiel! ¡Woohoo!